En estos 100 días de gobierno, hemos tratado de realizar un trabajo muy, muy responsable en el tema deportivo. Hemos planificado el deporte en el departamento. Hemos trabajado en torno a que el deporte se vuelva más competitivo. Y que no importa la edad, no importa el sexo, no importa la etnia, practique el deporte en el departamento. Hoy hemos llegado en estos 100 días y hemos encontrado unos proyectos que iban en ejecución. El polideportivo del sector de Barrancón, donde nuestros indígenas han empezado a practicar el deporte. Y ahí podemos llevar a nuestros instructores a que ellos empiecen a manejar nuevas alternativas en el tema deportivo. También un polideportivo en el barrio El Modelo, que se le realizó un seguimiento muy profesional y llegó a feliz término. Ahí se está practicando muchas modalidades deportivas, baloncesto, olibol, fútbol, playa y otros que se presta por el escenario para practicarlo. También encontramos un tercer proyecto muy importante, el parque deportivo de Belo Horizonte, en la cual por el momento está suspendido debido a la interventoría. Pero ya hemos hecho un trabajo muy importante con el Ministerio del Deporte para que a más tardar en el mes de junio podamos tener la interventoría y poder seguir con este importante proyecto para el deporte del departamento. Cuidemos nuestra familia, los adultos mayores, la población en situación de discapacidad. Entonces trabajemos de la mano con ellos y vamos hacia sostener nuestra familia de una manera muy importante. Heider Palacio, gobernador, soluciones a su servicio.